Enviarte la primera vez Tu sonrisa era transparente Como el mismo sol La ternura que sentí en el fondo de mi corazón Por ti me decía que sería así Siempre para mí Pero todo llega, todo pasa Y así fue tu amor Pasajero de una sola noche Y hoy me dice adiós La pureza de tus sentimientos Solo eran palabras mentiras Pero así es la vida y así son Las cosas del amor No me preguntes Otra vez lo que haré Ya no te preocupes Y vete con él Yo no sé lo que haré ¿Qué puedo hacer? Si tú ya no me amas Puedo llorar Y gritar no te vayas Pero ya están Tus paletas cerradas Y abiertas tus alas Me cantamos Soledades y solas Mi corazón Y nunca vos se quedan Para llorar Para llorar Lo tiempo de sobrar Cuando duece Y me falte la gloria Sin ti Pero todo llega, todo pasa Y así fue tu amor Pasajero de una sola noche Y hoy me dice adiós La pureza de tus sentimientos Solo eran palabras mentiras Pero así es la vida Y así son Las cosas del amor No me preguntes Otra vez lo que haré Ya no te preocupes Y vete con él Yo no sé lo que haré ¿Qué puedo hacer? Si tú ya no me amas Puedo llorar Y gritar no te vayas Pero ya están Tus paletas cerradas Y abiertas tus alas Tentando dolor Soledades y soleras Mi corazón Inundado se quedan Para llorar Tengo tiempo de sobrar Cuando dueces Y me falte la gloria Y me falte la gloria Sin ti Sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!